Encuentra la probabilidad de sacar una canica amarilla de una bolsa que tiene tres canicas amarillas, dos verdes, dos rojas y una azul. Vamos a dibujarlas. Nos dicen entonces que en la bolsa hay tres canicas amarillas, aquí están 1, 2, 3. Nos dicen que hay dos canicas verdes, las dibujamos, suponiendo que están revueltas en la bolsa, hay dos canicas rojas, las dibujamos aquí y finalmente hay una canica azul por acá. Y quieren saber la probabilidad para sacar una canica amarilla, así que quieren conocer la probabilidad de sacar una canica amarilla. La probabilidad es una forma de expresar de que salga algo que nosotros queremos comparado con la probabilidad de que salgan todas las demás opciones. Otra forma de pensar en ello es el número de posibles resultados de que salga lo que queremos, en este caso la canica amarilla, comparado contra el total de todas las opciones posibles que pueden salir de aquí. Si yo voy a seleccionar una canica, ¿cuántos eventos puedo tener al hacerlo? ¿Cuántas canicas amarillas hay aquí que yo puedo elegir? Pues hay tres, así que aquí tenemos tres canicas amarillas que podemos elegir, una, dos, tres, y suponemos que aquí todas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, así que tenemos tres canicas amarillas que podemos elegir de un total de cuántas canicas hay en la bolsa. Bueno, esto es entre el número total de canicas que existen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho canicas que hay en la bolsa. Así que la probabilidad de seleccionar una canica amarilla es de tres octavos, hay una probabilidad de tres a ocho de elegir una canica amarilla de esta bolsa. Y de nuevo, les comento, este es el número de probabilidades de lo que queremos o de lo que nos interesa que ocurra, entre el número de probabilidades totales de lo que puede suceder. En este caso tenemos ocho eventos posibles en esta situación. Puedo sacar ocho canicas, porque son ocho canicas las que tengo, son ocho cosas diferentes que puedo sacar de la bolsa, tres de ellas coinciden con lo que me interesa, que sean canicas amarillas. Es decir, tres de estas satisfacen mi condición, que es que sean canicas amarillas.